¿Ya lo ven? Los monstruos no existen. Por fin puedo ir a dormir. Si lo imaginas, te podrás divertir. Hay monstruos que temer. Lo que quiero es irme a dormir. Fred, Friday y Brains se divierten. Van al instituto y juntos salvan el planeta. Lucky Fred, todos los días en Klan. Juntos estamos, somos un PAP. Sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás. Nada jamás nos va a separar. Los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son. Pues porque dos mejor que una son. Uno de estos días. ¿Estás seguro de que tú puedes arreglarlo? No, tú solo tienes que decirle a mamá que tú lo rompiste. Yo podría decir que un elefante que huía pasó por la casa y las vibraciones hicieron que el adorno se cayera de la mesa. No creo que mamá vaya a creerte eso. ¿Qué tal si le digo que hubo un terremoto mientras mamá estaba en las tiendas y... Entonces... No, tú tienes que decirle la verdad. ¿Eh? ¡Ragú! Sé lo que estás pensando y no, tampoco puedes culpar a Ragú. Ok. Yo, yo, vámonos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! Acaban de tocar. Estaba adentro tomando una siesta. Hola, soy yo. Y él es mi hermano, Joe. Yo soy Joe. Encantado de conocerlos. Encantado por todos. Yo no he tenido compañía desde... Déjenme ver... Desde que nací. ¿Qué? ¿Tú no entiendes, amigos? Mmm... Más o menos. ¿Quieren conocerlo? Oh. Ahora saluden a Rocky. ¡Hola, Rocky! ¿Ah? Esa no es un amigo. Es una roca con una cara pintada. Él es bueno para escuchar. ¿Tú no conoces a ninguna otra tortuga? Pues, conozco a la viña. Oh. ¿Y si le preguntas a la viña que si quieres ser tu amiga? ¿Ah? ¿Cómo podría ser eso? Pero es fácil hacer amigos. Es fácil para ella. La gente dice que yo soy tímido. Te mostraremos cómo. Vamos, Joe. ¡Yo! ¿Podrían moverse, por favor? Me tapan el sol. ¡Lo siento! ¿Y podrían guardar silencio? Estoy tomando una siesta. Se los agradezco. ¿Tan pronto se hicieron amigos de la viña? No lo creo. Ya sé. Enviamos a Ragú para que él rompa el hielo. A todos les encantan los perros. ¿Qué podría disgustarle de mí? Soy adorable. ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate! 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 Voy a hacer uno de estos días. Hoy es el día. ¿Por qué no intentas compartirle de tu lechuga? Me encanta la lechuga. Podría comerla para desayunar, comer y cenar. Ahora no tienes excusa. ¡Oh, no! ¡Cuidado, Libby! ¡Oh, no! ¡Hola! Mi nombre es Joe. Pues, estoy furiosa. ¡Vete ya! Deja la lechuga. Es lo menos que puedes hacer. Saben, he estado pensando. Soy muy feliz conviviendo con Rocky. ¿Dónde está? Creo que la marea se lo llevó. Oye, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en cerrar esa amistad? Porque tengo un hueso en casa que me quiero comer antes de Navidad. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues, ¿por qué dos mejor que una son? Sostente fuerte, Joe. Estás a punto de chocar con la viña accidentalmente a propósito. ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Déjate por dónde vas! Lo siento. No me di cuenta de que iba tan rápido. ¡Qué bonita patineta! ¿Es tuya? Creo que sí. ¡Genial! Siempre he querido subirme a una patineta. ¿Puedo intentarlo? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Nunca soñé poder ir tan rápido! Seguramente estoy yendo a cuatro o cinco kilómetros por hora. Eres el mejor, Joe. ¡Buen trabajo, Joe! Yo aún no podía seguir dejando las cosas para después solo porque sentía nervios. Y yo tampoco puedo. ¡Mamá! No soy de la calle. No soy de la calle. ¡Gracias!